Soniem da inicio al proyecto del canal digital, que será un gran aporte al sector cultural y a la industria musical. Agradecemos de manera especial al Ministerio de Cultura, quienes a través de un apoyo económico en el marco de esta pandemia mundial COVID-19 hemos podido hacer realidad este sueño de tener un canal digital que será de un gran aporte para la música nacional y al arte en general. Empezamos con esta primera secuencia, con este primer programa, Mi Vida, la Música, que no es más que dar a conocer al público la historia de los músicos, intérpretes y ejecutantes de nuestro país. Chiclayana, cantante nacional e internacional, que empezara desde que tenía 5 años, con más de 60 años de trayectoria musical, conocida en el mundo artístico como la princesita de la canción criolla. Es dueña de clásicos de nuestra música criolla como Ilusión Perdida, Cautivo de Amor, Triste Despedida, La Perla del Chira y muchos otros éxitos más. Reconocida como persona ilustre por contribuir con la identidad cultural peruana. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Sony M TV Digital. Estamos en la secuencia Mi Vida, la Música. Y esta tarde, y además como madrina del canal, tenemos a nuestra segunda invitada en nuestro segundo programa, que es la gran, grande Maritza Rodríguez. Yuli, qué linda. Te recibimos con ese cariño enorme, querida Maritza. Muchas gracias, gracias. Gracias de todo corazón a Sony M. Tú formas parte de esta... Somos una gran familia. De esta familia donde los intérpretes ahora pues estamos felices, tenemos un lugar donde venir a conversar, a traer nuestros deseos, nuestras ansias de que nuestra música siga manteniendo y logrando un sitial importante en nuestra patria, ¿no? Para poder difundirla en el mundo entero. Claro que sí, y a partir de ahora además sabes que no solamente cuentas con este espacio para difundir todo aquello que haces, sino también para contarle a los que tú conoces, que son músicos, intérpretes, que forman parte de Sony M, a que el público pueda conocer mucho más acerca de su historia, acerca de su vida, que es la razón de esta secuencia, es la razón de este programa, y es la razón por la cual te hemos invitado para que nos cuentes un poquito acerca de la historia. Y me quiero permitir irnos, retroceder un poquito nomás, un poquito nomás en el tiempo, retroceder a tus inicios. Bueno, no es tan poquito, Yoli. Por eso yo lo sé, lo sé. Yo empecé a cantar en un programa de niños. ¿Fantasía infantil? Claro, fantasía infantil. Y ahí tuve la suerte de cantar con Mario Olivo, César Zúñiga, gente que también con muchas ansias de poder sobresalir. Todos empezaban además. ¿Cuántos años tenías? Yo tenía ahí cinco años. ¿Cinco? Cinco años. Uy, yo te iba a decir diez. Cinco años. Y el pianista era Polito Bedoya, pues el papá de Edi Martínez, ¿no? Mira, qué maravilla. Cuando yo fui por primera vez a cantar, mi mamá me llevó, me recibieron con mucho cariño, especialmente el maestro Polito Bedoya, y siempre él era el que decía, no, hay que ponerle a la chiquita, a la flaquita. Ella canta muy lindo. Entonces, yo en mi carrera he tenido mucha suerte. Me he encontrado con gente muy, ¿qué te digo?, muy querendona, muy especial en querer hacer las cosas bien, en dar oportunidades de verdad a la gente que veían que tenía actitudes y que tenía talento y que le gustaba cantar nuestra música, especialmente, ¿no? Yo he sido una niña afortunada desde muy chiquita. Mi mamá cantaba muy lindo. A ella le escuchaba los grandes valses, ¿no? Mi mamá lavaba la ropa en una batea con su escobilla y su tabla y cantaba, pues quisiera que volvieran los días de mi infancia para vivir alegre y sin preocupaciones. Quisiera que volvieran los días tan felices de esas lejanas horas que aún viven en mi mente. Ese fue el primer vals que yo aprendí a la edad de cinco años. ¡Qué maravilla! Eso fue el primer vals que yo canté en ese programa de niños y fue el comienzo de poder ir todas las semanas, ensayar y que mis vecinos me escucharan por la radio. Yo cierro mis ojos e imagino a una niña flaquita, como tú te has descrito, pero con mucha seguridad. La importancia de que también tus padres apoyen y celebren de pronto eso. Tus papás te apoyaban cuando ibas chiquitita a la radio. Claro, es que antes, Julie, tú eres muy joven. Yo soy mucho mayor que tú. Antes se estudiaba mañana y tarde. A la hora del almuerzo nos juntábamos todos los hermanos de papá, mamá y escuchábamos la hora de oro de la canción. ¿Y quiénes cantaban? Los embajadores criollos, lunes, miércoles y viernes, martes, jueves y sábados, Nuestra Reina y Señora. Entonces yo me gustaba escuchar a Jesús Vázquez. Jesús Vázquez para mí ha sido un referente muy, muy importante en mi carrera y también yo aprendí su valsa engañada que lo cantaba en la radio. Luego pasaron tres, cuatro años y mi mamá compraba un diario muy popular en ese tiempo, periódico Última Hora, donde había un columnista muy importante de la farándula, el señor Guido Montevarde. Guido Montevarde. Y ese fue un gran impulso para ti. Sí. El señor Guido Montevarde, desde que me escuchó en el ensayo, llamó al señor Lázaro Tello, que era el que animaba este concurso, José Lázaro. Y le dijo que quería que, cómo me iba a ir a mi bien. Si yo quedaba de finalista, él quería que todos los días yo actuara, a ver, muy noche, para que me vaya yo fogueando. Entonces, eso para mí fue muy importante. Yo ya me creía una artista, ¿no? De verdad, yo me creía una artista. Qué linda esa, la seguridad que uno tiene que tener. Y mi mami siempre fue la que hizo que yo pusiera los pies siempre en la tierra. O sea, el hecho de cantar, de pararme en un micro, no me hacía diferente a nadie. Que me escucharan por la radio. Y cuando llegó la final, después de un año, que hacíamos todos los teatros de Lima, porque era de ver muy noche, de siete a ocho era la compañía Bim Bam Bum, con los artistas que el señor Guido Montevarde traía del extranjero. Y de ocho a nueve, el concurso, ¿no? Yo canté en el Teatro Perricholi, quedé finalista. Y luego, después de un año, en el Teatro Monumental, gané y gané el primer premio. ¡Qué maravilla! Me gané en esa época 10.000 soles, un contrato de cinco años para grabar en Sonoradio y un contrato para cantar en Radio América, una de las radios más importantes de Perú. ¿10.000 soles qué serían los soles de ahora? ¿Cómo? O sea, ¿cómo comparas los 10.000 soles de esa época a cuánto sería? ¿Cómo ganar cuánto en esa época? Mi vida y la vida de mi familia, el cambio fue radical. ¿Sería cómo ganar 100.000 soles? Empecé a trabajar mucho. El señor Guido Montevarde aconsejaba a mi mamá. Yo era una niña prodigio, todo el mundo hablaba de mí y todo. Y una de las cosas más bonitas, como la anécdota más importante que a mí me llenó como ser humano y como artista, fue que al otro día que yo gané el Escalera del Triunfo, mi casa era un loquerío, los vecinos, bueno, todo el mundo. Y el señor Guido Montevarde llegó y yo estaba durmiendo. Entonces le dijo a mi mamá que me despertara un ratito porque quería hacerme una pregunta. Entonces mi mamá me despertó y me dijo, ya te ganaste los 10.000 soles, tu contrato para que grabes discos, tu contrato en Radio América, porque él era muy amigo de Nicanor González, el dueño de Radio América. Entonces me dijo, ¿qué cosa quisieras tú que yo te puedo complacer? Entonces yo lo que le dije fue que yo quería conocer a Jesús Vázquez. ¡Qué maravilla! Pero Jesús Vázquez no estaba acá, Jesús Vázquez estaba en Argentina grabando con una orquesta muy grande, ¿no? Valses criollos. Pero ni en bien ella pisó el Perú. El señor Guido Montevarde lo primero que hizo fue ir al aeropuerto y traerla y llevarla a mi casa, a la Victoria. Y conocí ahí a la más grande intérprete que ha tenido nuestra música y fue el comienzo de una amistad entrañable, una amistad con una admiración recíproca que solamente Dios la llevó y creo que, así como yo, todos los peruanos sentimos esa ausencia tan, tan importante de una mujer que dio tanto de su vida por nuestra música. Yo siento en Jesús Vázquez, yo siempre cuando la vi, bueno, vi a esta artista inmensa, impresionante, chiquitita además, pero con una voz que te llenaba. Y vi en ella un ser humano siempre muy generoso. Generoso con todos los que empezaban. Yo cuando recién empezaba tuve la suerte de conocerla y me haces ir a ese momento en el cual yo digo, caramba, una grande que se acerque a una niña que está empezando su carrera, porque tendrías cuántos años en ese momento, unos 10, 3, 9 años. Luego, como te digo... Y además que sepa, desde esa generosidad, que sepa reconocer en ti ese talento que después es como quien te cede la posta. Sí, y yo he viajado con ella. He recorrido todo el Perú. Antes se hacían muchas giras. He recorrido... El señor Guido Monteverde para mí fue... ¿Qué te digo? Ese padrino, un entorno. Es una persona muy, muy importante, siempre recomendándome. A la edad de 10 años fui contratada a Radio Minería. Fue una cosa inmensa. Estaba Oso Álvarez, un gran periodista chileno, y el señor Guido me recomendó. Él me llevó a Radio Minería. Estuve cuatro meses en Radio Minería. La gente entraba. Ya no podía entrar más público. Entonces, son cosas bien lindas. Ahora, para grabar mi primer disco, llego a Sonoradio y conozco al gran Mario Cabañaro, director de Sonoradio. Y Cabañaro, que era un hombre muy... que era muy creativo, dijo, Maritza, hay que crearle un estilo a ella. Es una niña. Con mucha visión también. ¿Y quién estaba de director musical en Sonoradio? Imagínate, Manolo Ábalos. Ay, Manolo Ábalos. Entonces, Manolo creó ese estilo de clarinetes para el estilo de mi voz. Por eso también yo tengo que agradecer, porque quizás el 80% del éxito de mi carrera es Manolo Ábalos, ¿no? Con ese estilo tan peculiar, tan magnífico, que creó para mi forma de cantar, para mi manera de cantar. Ese es el genio de un productor musical, ¿no? Sí. Y poder ver al artista y poderlo encaminar en el estilo que es para ti. No es el estilo del productor que se lo pone a todo el mundo como si fuera un sello, sino que crea algo para ti. Porque los vendedores de discos tanto del norte, el sur, venían y decían, Maritza tiene que grabar, ¿no? Pero tiene que seguir grabando con Manolo Ábalos. Entonces, yo he sido una de las artistas que he grabado muchos discos. ¿Cuántos discos tienes ya en tu carrera? No sé. He grabado infinitas discos. Lo tienes que saber para que los tengas acá en Sonigem. ¿Ya? Todos. Y sobre todo de que compositores que confiaron en mí. Yo era una niña, ¿no? Es que era una época de oro, ¿no? Pero ¿cuál era lo grandioso, no? Que es lo que yo ahora digo, no sé cómo hacer que vuelvan los programas de la radio. Porque antes todas las radios tenían auditorio. Tú llegabas a cantar, a ensayar, porque ensayabas antes de salir al escenario. Y habían, pues, ¿qué te digo? Veinte, veinticinco compositores que te decían después para que escuchen mi tema. El que cantaba con guitarra. Y a mí, ya ese tema. Mi mamá decía, ese está para ti, que no sé qué. Entonces, iban a mi casa, me enseñaban. A la semana yo ya estaba estrenando los valses. Y con la gente, el aplauso, la algarabía, todo. Yo sabía que eso iba a ser un éxito. Y yo creo que eso es lo que nos falta ahora. Eso se ha perdido. Ventanas. Ventanas donde el artista puede estar cerca del público. Programas donde se puedan dar oportunidad a los compositores. Porque hay compositores, hay talento, pero lamentablemente no tenemos espacios. Falta ese espacio, efectivamente. Bueno, pero tenemos aquí un espacio. ¿Qué te parece si a través tuyo hacemos de este espacio esa ventana? Ay, a mí me gustaría. ¿Por qué? Porque hoy en día hay muchos programas en televisión que se convierten como en realities, en donde sacan y dan a relucir, y dan a conocer el talento de nuestro país, que no es poco, es mucho, es muchísimo. Hay muchísimo talento, pero efectivamente tú has dicho algo que es clave. Y es que antes, en la radio, se daba ese espacio donde se encontraba el intérprete con el compositor. Cosa que ahora es tan difícil. Es difícil. Es difícil, y más ahora, con el distanciamiento social, es difícil. Acuérdate que hay compositores que saben tocar su guitarra y iban a tu casa y te enseñaban con su guitarra y uno ya tenía repertorio, pero así, a todo dar. Había repertorios. Ahora, llego a Sonoradio y Sonoradio siempre se caracterizó por tener la mejor cartelera de los artistas. Imagínate, pues, conocer en Sonoradio a Irma Yosvaldo, a los probadores del Perú, a Jesús Vázquez, a los Chamas, a Jorge Pérez con Lucho Garland, a los probadores del Perú. Por todo lo alto. Es decir, todo. Y mi mamá siempre estaba pendiente. Mira cómo se paran. Mira lo que hacen. Mira aquí, mira allá. Mi mamá me ayudó mucho también en mi carrera. Me marcó un camino de, yo, de crecer como persona. De respetar a mis compañeros. De mirarlos siempre con mucha admiración y tratar de aprender todo lo que ellos eran, ¿no? Y todo lo que habían conseguido. Por eso que para mí fue, de repente, un poco más fácil porque ellos trazaron ese camino y yo lo único que hice fue caminarlo. Caminarlo. Y ahora, para mí, es gratísimo. Yo no sé si tú recuerdas. Hace tiempo, el alcalde Andrade premiaba a los artistas en Miraflores y tuve la suerte de ser premiada esa noche con Mario Cabañaro. Pude hablar, extenderme en lo que ese señor había sido en mi carrera. Y entre los artistas invitados estuviste tú que cantaste una canción muy linda de Cabañaro. Anoche salí a dar tu recuerdo. La palabra final. La palabra final. Y qué conseguí. Y entonces, claro. Entonces, a mí me dio bastante gusto porque yo pienso de que cuando las cosas se quieren hacer, uno encuentra la forma, la manera y uno consigue cosas. Yo fui regidora en Surco y hice que mi alcalde me apoyara para atender mi verbena que se llamaba Surco es criollismo. Y ahí cantaban Sambo Cabero, Lucila Campos, Jesús Vázquez, Esther Granados, el grupo Mamabuca, el ballet de Así es mi Perú. Bueno, entonces es cuestión nomás de presentar el proyecto. Es un tema de gestión. Y que la gente confíe. En ti. Confíe. Porque ahora también es bien difícil encontrar gente que quiere confiar en ti. ¿No? Entonces, pero como dicen, no hay peor cosa que la que no se persigue y uno, el que la persigue, va a tener que conseguir cosas buenas. Y quería, Marisa. Mira, ahora, por ejemplo, después de esa noche que te vi, nos hemos encontrado en muchas presentaciones. Tan es así que la vez pasada, te dije que yo era, ¿qué te digo? Una persona que me dijeron, tú conoces a Julie Frenzy y vine acá y te dije, ¿no? Hay un empresario en Estados Unidos que está muy interesado en ti, pero luego ya vino la pandemia y todas las cosas quedaron en nada. Diosito de permitir que de repente viajemos juntos, juntas, y demostrar, ¿no? Que talento hay, que voces bellas hay, pero que necesitamos, por favor, necesitamos espacios, en la radio ya hay muchos, necesitamos espacios en televisión, donde no solamente se le rinda el homenaje al intérprete, sino se le rinde el homenaje al compositor, porque ¿qué hacemos los intérpretes si no hay compositores? Y viceversa, ¿qué hacen los compositores si no hay buenas intérpretes? Luchemos, aferrémonos a las oportunidades que vendrán, no hay que desperdiciarlas para poner a nuestra música en el sitial que verdaderamente se merece. Así es. Y bueno, para mí será un sueño cumplido poder hacer un viaje juntas. Ay, qué lindo. Espero que la vida nos premie de esa manera y a mí me premie de esa manera. Qué lindo, qué lindo. Y yo no quiero seguir con esta entrevista y quiero atreverme a pedirte si nos puedes cantar algo. Claro. Sí. Mira, voy a cantar un tema que pertenece a Ángel Aníbal Rosado, uno de los compositores también, que se hizo compositor conmigo, porque él era mi primera guitarra en mis giras y yo he tenido la suerte de cantar la mayoría de valses, como te conversaba. Lo único que no he grabado de él es Ruperta, ¿no? Pero todos los valses he tenido la suerte de interpretar y que él... Qué maravilla tenerlo contigo, ¿no? De tenerlo en tu banda, o sea, era tu guitarrista. Sí. Mira. Entonces, mi agradecimiento para él, ya no está con nosotros, para él este tema que dice dolor y odio. Ya ves que yo tenía razón cuando te dije te quiero más, no intentes jugar con este amor así como te quise así te odio ahora tú me obligaste a ello no te podrás quejar tú me obligaste a ello no te podrás quejar todo en ti fue falsía mentira tras mentira todo fue un vil engaño de tu mal corazón mi lema fue quererte besarte, cuidarte ya cambió, lo supiste mi amor corresponde mi lema fue quererte mi lema fue quererte besarte, cuidarte ya cambió, lo supiste mi amor corresponde seguimos aquí en mi vida la música estamos con Marisa Rodríguez y hemos estado hablando de sus inicios de todas las personas de todos sus sueños y las personas que la apoyaron los grandes artistas que la apoyaron entre ellos don Mario Cabañaro que fue un visionario y así como él tantos la señora Jesús Vázquez que el sueño que fue para ella conocerla y bueno yo quisiera ahora preguntarte querida Marisa todo esto que tú recibiste con tanta generosidad de los grandes hoy tú deciste no hoy sino vienes ya a lo largo de varios años ya dándole esta experiencia tuya con mucha sabiduría a los jóvenes entonces quiero que me cuentes esa experiencia tuya bueno yo quiero agradecer a un compositor que para mí es uno de los grandes talentos que ha podido dar este país el señor Augusto Polo Campos cuando yo gané el escenario del triunfo fue uno de los primeros que me fue a ver él Héctor Torres Manuela Costa Ojeda wow y Polo quiso conocerme y siempre voy a tener palabras de agradecimiento con él porque un consejito una cosa aquí esas son cosas que cuando uno logra tener un poco de experiencia en lo que en lo que nos gusta este agradecer ¿no? personas que estuvieron en nuestro en nuestro camino y nos ayudaron nos ayudaron a ser lo que lo que somos ¿no? el agradecer el aquí y ahora eso es lo importante porque no me puedo visualizar de aquí a cinco años porque el de arriba él es el único que es el dueño de nuestra vida ¿no? pero mira lo que es el mundo Augusto me llevó en el 2003 a la municipalidad de Lima porque él ya no se sentía bien y me dijo Marixa yo he conocido a tu mamá y mi mamá se llamaba Blanca he conocido a Blanca como te ha criado sé cómo eres yo quiero que tú trabajes conmigo porque yo sé que los chicos te van a respetar yo me quedé este helada sí asombrada yo voy a trabajar ¿de qué? no después vamos a ir y y ahí te voy a explicar me llevó me pareció un un sueño ¿no? y de verdad que me gustó él confiado hay veces ya no iba me dejaba a mí cambié muchas cosas porque tú sabes que él ya como ya estaba enfermito permitía que no no hubiera un horario de entrada un horario de salida y a los chicos así como se les da hay que exigirles ¿no? yo creo que eso es es lo mejor que uno uno puede hacer porque yo también lo que he conseguido no ha sido fácil ¿no? pero es maravilloso todo lo que todo lo que recibes de los chicos es increíble te mantienen además totalmente te ponen en la música que ellos están escuchando en lo que ellos están queriendo como que te reactualizan ¿no? inmediatamente pero esas son ¿qué te digo? esos son regalos de Dios que nos va poniendo en nuestra vida mira yo hace muchos años entré a trabajar a la palizada y conocí a un señor flaquito ¿no? que el que dirigía el marco musical era este una persona que ya nos ha dejado Postigo Postigo y él también me conoce a mí sabe cómo soy yo ¿no? y ahora en mis conciertos hay veces tengo la suerte de que él dirija mi marco musical el maestro Oscar Cabero ¿te das cuenta? o sea he estado con lo grande de antes y soy con lo grande de ahora entonces esas son son cositas que cómo no agradecer ¿no? agradecer a la vida agradecer a Dios agradecer a los maestros que confían en nosotros que nos dan esa esa confianza porque la vez pasada hubo un compañero que dijo ¿no? que Maritza Rodríguez ya está de mucha edad que no se cuesta yo pienso que soy ser humano y que todos vamos a llegar a la edad con la diferencia de que Dios a unos los recoge más temprano a otros a una edad prudente y a otros nos hace disfrutar más de nuestro trabajo de nuestra familia de nuestro techo de nuestros amigos de nuestro alimento de todo entonces yo no me molesté a mí me dijeron Maritza pero yo no me molesté ¿sabe por qué no me molesté? porque he sido feliz durante toda mi vida y una persona que no es feliz no va a ser que yo me sienta mal al contrario cuando tú te encuentras con personas así que no no saben los años que pasaron de repente por gusto no te van a lograr todo lo bueno que Dios te da entonces lo único que dije cuando vi la gente me llamaba Marixita perdónalo disculpa te sientes mal yo me siento bien lo único que sí lo único que dije señor bendícelo bendícelo dale todas las bendiciones del mundo y si esa gente no lo quiere recibir esas bendiciones regresan a ti para hacerte más feliz de lo que eres cómo no voy a ser feliz si tengo mis niños cómo no voy a ser feliz si tengo mis jóvenes cómo no voy a ser feliz si tengo gente el adulto mayor que canta nuestra música que quiere aprender que me dice que están agradecidos de todos los consejos de todas las cosas que yo no pude tener de niña que yo nunca pude tener un profesor de canto entonces mi vida qué te digo la vida es una escuela que cada día nos va enseñando cosas pero sabes que he aprendido a vivir el hoy no pensar en lo que pasó ni en lo que puede venir porque a veces por estar preocupados en lo que pasó y en lo que va a venir no vives así es entonces tenemos que aprender a vivir a eso bueno que Dios te ha puesto darlo además tienes una energía maravillosa querida Marisa y realmente es una bendición es una bendición que estés además que estés muy bien yo te veo regia yo quisiera llegar no nos vamos a preguntar las edades no yo lo puedo decir mira yo puede creer que este 8 de mayo he cumplido 74 años mira qué maravilla pero yo hago mi vida como yo a veces me dicen señora Marisa pero usted como nos habla pero por qué yo soy artista cuando subo el escenario pero a la hora de que bajo tengo mis mismas preocupaciones que todos que todos de preocuparme de ir a hacer mi mercado de que las cosas están un poco caras que la plata de repente ya no me alcanza como me alcanzaba antes pero tenemos la bendición ¿sabes qué? de tener salud de estar vivos hay que agradecer cada día ¿no? ¿qué me voy a preocupar yo porque otra gente no es feliz? no yo me preocupo por siempre mantener esta cara esta imagen esta ser honesta con todos mis compañeros a mí jamás me vas a escuchar que yo me exprese mal de un compañero porque nadie sabe lo de nadie hay que aprender a quererlos aprender a respetarlos como son así es porque nadie puede cambiar tu vida solamente tú eres tu arquitecto de tu vida y tú haces de tu vida lo que tú mejor quieres tu mejor versión siempre entonces yo ahora soy feliz mira estoy con una tocaya que está ahora cabiendo ¿no? estoy contigo estoy jamás yo me imaginé tener vida y venir a esta institución de Sony que tanto bien nos hace a nosotros los artistas a todos los maestros ejecutantes que hemos estado olvidados por años que tenemos este local tan lindo que cuando vienes te están recibiendo con ese amor con ese respeto que no porque tú tú eres fulano de tal que porque grabaste no porque eres importante como ser humano así es entonces te vas feliz yo de verdad Yuli que estoy feliz de estar acá me encuentro con gente buena con gente que me trata bien y de eso se trata la vida ¿no? de vivir tratar bien para que también a nosotros nos den en reciprocidad ese mismo trato La mejor manera de estar bien es estar positivo es estar con tu vibración alta es estar con tu energía alta Ahora, esto que tenemos acá solamente es como decir Es el estuche Un estuche Exacto Un vestuario Exacto Pero lo que vale es lo que tenemos dentro Nuestra alma nuestro corazón nuestros sentimientos Qué maravilla Nuestro amor al prójimo Nada más Eso te va a hacer de repente no millonaria en plata porque al final de cuentas uno se preocupa Ay no que quiero tener esto que quiero tener el otro Cuando partimos todo eso se queda y no sabemos ni quién lo disfruta Si alguien que verdaderamente lo merece o no lo merece Entonces aprendamos a vivir con lo que Dios nos da día a día Eso te hace grande Querida Marisa Yo quiero agradecer Yuli permíteme agradecerle a Dios Pero no nos estamos yendo porque yo quiero pedirte que siga faltando Agradecer por esta voz Por favor Agradecer Es una bendición que cuando salgo a la calle Tengo un saludo un abrazo que yo lo siento de corazón Yo también y mira también él ha sido profesor de mi esposo de canto Eres una gran referencia querida Marisa Eso que tú viste de pronto cuando eras niña en Jesús Vázquez hoy lo eres tú para tantos jóvenes que vienen y que tenemos que incentivar a que siga adelante sigan cultivando nuestra música criolla y eso eres es maravilloso este espacio para que la gente te conozca para que la gente sepa de qué te pasó a ti cómo empezaste cuáles fueron todos esos escalones que tuviste que seguir Yo en mi carrera yo en mi carrera he conseguido cosas maravillosas ser considerada imagínate conocer como te dije a Mario Cabañaro conocer a Manolo Ábalos conocer a grandes compositores Gilberto Plasencia que hizo sus canciones para mí Emilio Peláez Montero este Rafael Otero el mismo Abelardo Núñez este Aníbal Rosado que se hizo compositor conmigo y esas esas cosas de repente como yo siempre digo no seré millonaria en dinero pero soy millonaria en amistades además es valiosísimo que tengo gente muy muy importante que me ha dado su cariño me ha dado su respeto me ha dado su admiración ha sido recíproca de mi parte hacia ellos y de repente se fueron sin poder gozar de tantas cosas bellas que ahora yo a mi edad muy lúcida camino bastante entonces puedo disfrutar puedo disfrutar del maestro Cabero puedo disfrutar de Soyla que ahora estuvo conmigo que he viajado con su mamá por tanto puedo disfrutar contigo puedo disfrutar de mi tocaya puedo disfrutar de gente nueva que está trayendo ideas innovadoras para este programa para hacer de Sony la cosa más bonita para los artistas y gente que partió que hizo tanto y no lo ha disfrutado entonces yo soy afortunadísima porque lo puedo disfrutar estoy bien canto por eso me dijeron hay que grabar de nuevo lo grabo porque eso va a ser que te digo va a ser una prueba de cómo empezó Sony haciendo estas cosas y las cosas más bonitas de nuevos intérpretes nuevos compositores nuevos cantantes hombres y mujeres que van a sacar la cara por nuestra música y nosotros estamos felices de tenerte y quiero también seguir disfrutando y pedirte que nos cantes otra canción claro puede ser y te voy a traer una canción que para mí significa mi carta de presentación a cualquier país donde voy y pertenece a Gilberto Plasencia y su título dice ilusión perdida en la primera guitarra el maestro Oscar Cabero y Soyla en el Peruanísimo Cajón qué maravilla bueno escuchémosla yo no sé por qué te cruzas en mi vida yo no sé qué cosa quieres con mi amor si bien sabes que es una ilusión perdida la que llevas dentro de tu corazón es verdad que yo te quise locamente es verdad que yo te amé con gran pasión pero ahora en carne propia mi alma siente el dolor que le diste en tu traición es por eso que te ruego que no pienses más en mí y ya no quiero que me mires ya no quiero que me beses me molestan tus caricias me avergüenza todo lo que hablan de ti por eso ya deja libre mi camino me fastidia tu presencia déjame vivir tranquila que cuando te miro me hace recordar de aquel ayer que fuimos tan felices gracias querida Marisa por este hermoso vals ilusión perdida de Gilberto Plasencia síguenos contando yo me muero me muero me nace un sentimiento hermoso cuando te empiezas a contar todas estas anécdotas que has tenido con lo grande de nuestra música criolla cuéntanos cuéntanos algunas anécdotas bueno una de las anécdotas bien bonitas que también quedaron grabadas en mi fue los popurrits esa también creación del señor Mario Cabañaro los popurrits se grababan en tres días este el primer día íbamos todos los artistas en el piano un día era Manolo Ábalos otro día Lorenzo Humberto Sotomayor otro día era el maestro Alberto Aro ¿no? por lo que se iban este cambiando 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 los estilos este grabábamos fiesta criolla y me acuerdo que Cabañaro lo llamaba a Cervantes y le decía queda tu disposición digas lo que digas siempre manteniendo un respeto así es que se hacía una cola inmensa ya se tenían las canciones este estipuladas y entonces yo cantaba bajaba así iba y venía el otro cantaba y así es que claro además para bueno todos como músicos sabemos cuál es la forma de grabación de hoy pero antes no era de corrido eso de eso de agacharse y salir era como que no hay un corte sino que te haces a un lado y entra el otro cerca de Sono Radio había un japonesito que tenía una bodega y a la vez preparaba platos lomo saltado seco carapulcra caucao uy hablando de caucao hoy día cociné caucao me está dando hambre entonces este cabañero hacía llevar pues unas fuentes pan para los hombres su ron en ese tiempo ron cartabio ya que ahora ya no existe mira ya no hay y ojo que antes había un programa muy importante que decía buenas noches con ron cartabio que hemos cantado casi la mayoría de artistas los días miércoles en canal 4 bueno y entonces se grababan yo era la única que estaba cuerda porque todos tomaban y es así como salieron esas esas criollas criolladas que se hablaban que se decían que cantaban y todo y que marcó también una época muy pero muy importante no este ahí en uno de esos popurrís conocí a Roberto Tello que acaba de llegar de Paraguay que había estado mucho tiempo allá vino él un señor que ya no canta Jorge Belit Irma Yosvaldo La Limeñita y Ascoy Costa y Monteverde Esther ¿no? Esther Granados Alicia 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 Lizarra Alicia Lizarra ella grababa ahí La Cholita Linda del Perú Los Chamas Irma Yosvaldo en un momento Irma Yosvaldo en otro momento Trovadores del Perú es decir unas cosas unas anécdotas lindas que hacían pues que yo ¿no? los conociera más a los artistas ¿y eran como tus tíos? porque no eran tan contemporáneos eran ¿no? tú tendrías que dar y ahí y ahí mi primera cuando yo grabé que decía había un bal que decía pero lo que yo quisiera de un trago es bailar mi marinera con Don Mario Cabañaro una cosa así ¿no? y después entraba con otro tema y después entraba con otro tema que decía miren cómo viene miren cómo viene miren cómo va jaja esa parejita que tanto se mueve y no pierde el compás jaja miren cómo viene miren cómo viene miren cómo va jaja mi compadre Coco de tanto moverse se va a desmayar y Cervantes decía ¿y qué hace mi sobrina? entonces el otro decía es que mañana no hay colegio jaja ¿no? esas cosas así bonitas cosas que hicieron que yo cada día de verdad amara mi carrera amara lo que yo hacía y la admiración crecía cada día más en mis compañeros artistas y yo me imagino que así como se juntaban todos y los juntaban a todos Don Mario Cabañaro para grabar después salían de gira me imagino claro mira antes se acostumbraba así yo me acuerdo que yo daba mis exámenes en el mismo este ministerio de educación porque yo no daba mis exámenes con mis compañeros mi mamá me llevaba mi cartapacio todas mis mis libros mis cosas y yo avanzaba ahí ¿no? o sea tus tareas las hacías en el bus sí pero siempre tuve mucho cariño ¿y sabes por qué? porque yo como empecé muy niñita entonces todo el mundo hablaba de mí entonces hay que ayudarla hay la chiquita que canta hay la marisita que la no sé qué y siempre he tenido gente muy linda que me ha apoyado en todo entonces así terminé mi carrera yo quise ser optretriz siempre ¿no? porque antes yo veía que mi mami para dar a luz a mis dos hermanos últimos venía la optretriz ¿no? y la atendía mi mamá en la casa entonces yo decía yo quiero ser optretriz pero económicamente yo tuve que ver por mi familia por mi mamá mi papá y mi papá político porque era mi el esposo de mi mami y mis hermanos pero gracias a Dios que pude darles carrera a todos y yo más bien estudié cuando mi esposo fue contratado a Boca y Uneros estuvimos muchos años cinco o seis años y ahí pude estudiar yo decoración de interiores así es de que siempre me ha gustado a mí a mí me gusta mucho la vida la vida hogareña a mí este yo muy poco soy de fiestas con esto no quiero decir que me parece mal a que le gustan las fiestas no ni hablar respeto a la gente alegre, contenta que le gusta bailar y todo pero yo soy una persona que desde muy niña he estado con el sonido tú has vivido una fiesta sí entonces siempre me ha gustado este tener mis momentos sé hacer cosas a crochet sé bordar sé cocinar me encanta cocinar mi mamá a los siete ocho años me enseñó a cocinar por necesidad también entonces este ahora eso me ha servido de mucho ¿no? porque cuando fui a Argentina hay muy difíciles conseguir una persona que te ayude como que se está poniendo difícil también acá ¿no? entonces yo cocinaba y cuando iban los jugadores y me decían Marixi ¿cómo has hecho este arroz? porque en Argentina no se come arroz no saben comer arroz entonces yo le digo así ¿y cuántas tazas has hecho? bueno he hecho cuatro ¿qué cosa? ¿cómo será tu olla? y le digo no chiquita y ¿verdad? y dice que ellos una taza le echan tanta agua que sale como un pollo después hacía yo mi ceviche con el pescado de ella que ni se parece al de nosotros pero les gustaba mira cómo comían ceviche con arroz ah bueno pero ahí mi esposo tuvo grandes amigos el flaco Benítez que después fue entrenador de boca Tarantini Mouso y tantos jugadores que que iban a mi casa y comíamos la comida de de Perú y pudimos hacer muchas amistades bien bien bonitas pero mi marido ahí no me dejó cantar no me dejaba cantar y yo extrañaba entonces ¿yo qué hacía? yo cada dos tres meses este funcionaba la palizada y yo me venía para allá porque yo para vender a mi hija me he tenido que tratar o sea yo no podía tener bebés entonces me trataron para tener mi hija entonces yo le decía al señor Alberto J. Armando porque le gustaba como cantaba yo y me decía ese voy a ir a Perú para hacerme mi tratamiento no yo venía a trabajar trabajaba dos tres meses en la palizada y de nuevo me iba así pero por ejemplo ese bal te fuiste de mí cómo se va la luz en un atardecer dejándome la sombra eso yo lo grabé doce días después que vine de mi luna de miel ya habían hecho la pista con el maestro Mori maestro Manolo Ábalos y dijo no ya Manolo ha dicho que ese es tu tono y yo aquí agarré y puse mi voz todo es que bueno si trabajaba y era tu productor musical pero yo yo de verdad que yo que te digo siempre he extrañado mi carrera he viajado tanto he viajado el Perú lo conozco sitios donde creo que ninguna otra artista ha ido lo conozco mucho ¿cuál es el lugar más lindo para ti que has cantado en el Perú? bueno hay muchos pero es que te voy a decir mira ve cada sitio tiene un encanto muy especial ¿no? por ejemplo además la gente me encanta Huaraz me encanta Huancayo Huancayo he ido desde cuando tenía nueve años con el con el con el empresario Mario Alanya el señor dueño del coliseo nacional que bueno tú ni sabes era un coliseo donde sábados y domingos se presentaban grandes artistas folclóricos yo me acuerdo del puente del ejército y los días jueves había Cachascán ah bueno y estaba cerquita de mi casa o sea que yo trabajaba ahí ganaba mi platita todo o sea era el coliseo nacional no el coliseo Mauta no 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 eso ya ni el puente del ejército tampoco el coliseo nacional ok entonces ¿qué te digo? he viajado he viajado con la mayoría de artistas conozco cantidad de 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 países pero eh los países que a mí a mí este me traen recuerdos y mucha melancolía es Australia y Japón yo viajé con el Sambo Cabera que maravilla y yo siempre lo cuidaba o sea yo lo cuidaba y le decía yo no te voy a dejar que te pongas alegre antes de tiempo tú te vas a alegrar después que has terminado tu show ¿no? y hicimos unas presentaciones nos llevaron por tres presentaciones a Japón y nos quedamos dos meses en Australia fuimos por dos presentaciones e hicimos doce wow entonces eso el sentirme yo mira yo así tan chiquita y él era un hombre tan grande todo era tan niño porque era bien niño muy juguetón además me parece que a él sabes que no disfrutó de su infancia y entonces él lo que yo le decía él me obedecía hicimos unas presentaciones lindas yo tengo ahí mis mis fotos porque en ese tiempo no acuérdate que no había filmaciones ni nada entonces esos son recuerdos bonitos que y yo soy de las pocas artistas que cuando vengo digo yo te lo me fui aquí que te lo me fui allá que no sé qué yo nunca lo he dicho gente que ha venido lo ha dicho es por ejemplo cuando yo me voy a Estados Unidos a mis presentaciones va mucho ecuatoriano porque ellos creían que yo era ecuatoriana mire porque cuando yo grababa porque ha sonado mucho allá no habían canciones yo he grabado canciones de compositores ecuatorianos que hacían balses y yo la he grabado y eso iba para venderse en Ecuador entonces mucha gente cree que soy ecuatoriana entonces cuando yo llego siempre están nosotros hermanas somos ecuatorianos que no sé qué y empiezo a cantar eso que empecé ahora cantando ya ves que yo tenía razón cuando te dijo vienes tú la gente como llora ¿no? y entonces esas son las cosas bonitas que te van marcando como artista me estás haciendo acordar la primera vez que yo fui a Ecuador acababa de lanzar un disco solamente de balses y me puse a cantar balses y todo el mundo lo conocía o sea en Ecuador se escucha mucho el bals mire en Ecuador se escucha más música criolla que su música de ellos y en Tumbes Piura se escucha más música ecuatoriana ¿no? salvo que tengan sus artistas predilectos otra de las artistas a quien también yo admiré mucho porque siempre los ponían mano a mano pero mi admiración para ella siempre fue incondicional la señora Carmen Lara nos sacaban de gira Marixa Rodríguez mano a mano con Carmencita Lara pero lo bueno que ella tenía su repertorio y yo tenía el mío o sea este además que repertorio el de ambas no pero ese es para que veas que los artistas de antes tú escuchabas esos son los chamas Jesús Vázquez Tromadores del Perú Irma y Osvaldo luego con el con el estilo que sacó Manolo esos clenientes e iba a cantar Marisa Rodríguez entonces esas cosas bonitas ya Diosito la tiene en el cielo segundo cantando otra de las artistas a quien yo particularmente fue mi amiga hemos viajado tantos por eso en un disco ella me saluda porque sabe que yo acababa de ser mamá Lucha Reyes que lindo antes las emisoras especialmente de Radio Nacional mandaba delegaciones Arequipa Trujillo Pagna Pagna Tumbes y estábamos un fin de semana ya entonces hemos tenido oportunidad de que los artistas se hermanen o sea no había ese eso de que ay ella porque así ay la otra porque no esa había ese cariño ese respeto de estar juntas ¿no? a veces Lucha le decía a mi mamá señora Marisa un cuarto para estar ahí las tres ya estábamos ahí bajábamos a conocer la ciudad bajábamos a tomar nuestro desayuno ahí al comedor del hotel de turistas porque así nos mandaban entonces había esa hermandad entre los artistas había esa hermandad entre los compositores que cada quien con su estilo con su forma de ser tú veías mucho a los compositores a tres cuatro que estaban ahí ¿no? reunidos hay veces se bajaba allá en Radio América bajabas ibas había una persona que vendía su sándwich te traía el café calientito y los veías todos los compositores o sea estar hermanados ¿no? y además porque tú consideras que hay espacio para todos claro porque cada uno tiene su estilo cada uno tiene algo que decir una canción la puedes cantar tú la puedo cantar yo pero tú lo dices de una manera yo lo digo de otra y eso no nos hace ni rivales ni nada al contrario por ejemplo yo como no me voy a acordar como te digo es en ese homenaje que me hicieron en Miraflores que yo ahí te conocí yo no me olvido yo no me olvido mira que hasta me acuerdo con qué vestido estabas estabas con un vestido conche vino mira si te acuerdas mira tú las fotos sí sí un conche vino tenías mira qué lindo y yo dije mira ve los nuevos valores y entonces lo que necesitan los nuevos valores es esa una palabra de aliento una palabra de decirles que bien cantas mira tú lo puedes hacer mejor mañana pasado cuál fue tu cuál fue tu referente por qué aprendiste esta canción escúchalo aprende y después apaga y cántalo tú a tu forma a tu estilo es la mejor el mejor homenaje que le puedes dar tú a el compositor y el mejor homenaje al intérprete del cual tú aprendiste aunque ya no esté acá y es un lindo mensaje que le puedes dejar a los jóvenes claro qué les dirías bueno este que acabas de decir es un lindo es un súper mensaje quieres decirles algo más te gustaría decirles no sé además estando desde aquí desde Soniem o sea como madrina del canal digital de Soniem bueno gracias por darme ese honor por favor el honor es nuestro querida Marisa lo único que podría decirles es porque yo siempre a mis chicos les digo ustedes no piensen que yo porque soy maestra de ustedes yo me las sé todas no ustedes también tienen cosas bellas de las cuales yo como ser humano también yo aprendo de ustedes porque es así los niños ahora son muy avanzados yo te digo por mis nietos mi nieto el mayor yo le he criado prácticamente porque mi hija se dedicó a trabajar y es mi hechura pero es un chiquito aquí el maestro lo conoce es de respetuoso porque yo le he dicho hijito si tú quieres claro que él no piensa hacer del cajón ni de la batería una profesión porque él está estudiando en la universidad pero ahora con la cuestión de que estamos viviendo está trabajando pero siempre le he dicho que él tiene que ser una sencilla dos el respeto a todos no porque él está arriba él lo va a respetar y al señor que abre una puerta no lo va a respetar no yo he tenido experiencias y te voy a decir hasta de un local que tú también has cantado y has tenido noches deslumbrantes sachún por ejemplo yo hasta las señoras de la cocina porque yo no sé en qué momento me pongo mal y esas señoras me pueden pasar un té me pueden pasar un anís y me ha pasado ahí y en el eslabón pero cuando tú llegas que todo que te crees que eres diferente porque Dios te dio el don de cantar el día que tú te sientes mal todo el mundo te da la espalda y no tienes a nadie entonces a mi nieto y a mis alumnos yo le digo lo primero respeto ser sencillos porque mientras más tú cosas vas consiguiendo tú tienes que ser sencillos para poder ir enseñando y ser un referente de la gente que te admira que te quiere porque no solamente hay que sobresalir como cantante sino como un buen ser humano humildad humildad de saber agradecer también lo que hemos recibido porque nadie nos cobró por darnos este don pero es que cuando tienes cosas así buenas esas vienen solitas totalmente vienen solitas querida Marisa gracias por esta entrevista gracias de verdad la he disfrutado me he sentido muy privilegiada de estar sentada en primera fila escuchándote contarnos para mí porque ahora mira qué honor para mí de que tú estés después de un tiempo preguntándome cosas y yo con la mayor tranquilidad decirte por todo lo que uno pasa y que como toda profesión vamos a encontrar de repente piedras pero las podemos saltar y decir esta nueva oportunidad también es para mí entonces yo la voy a hacer yo la voy a hacer gracias por por darme este espacio por ingresar a todos a todos los que ahora se van a sentar y ver estos lindos reportajes que no solamente va a ser a raíz de artistas ojalá que también sean compositores de simistas que hay tantos ¿no? y que gente que todas las buenas ideas son bienvenidas que haga sus pregones cuánta gente con ideas tan bellas pero están ahí dormidas porque no hay la oportunidad gracias gracias por todo lo que has hecho y gracias por todo lo que harás gracias a toda la directiva de Sonién por esta idea de crear este espacio para poder decir lo poquito que hemos conseguido en nuestra carrera y que ojalá que en algún momento sirva también de referentes para ver a nuestros grandes intérpretes y astros de nuestra canción que necesita nuestro acervo peruano gracias Yuli que Dios te bendiga que Dios los proteja a todos Sonién que Dios los cuide y los quiero mucho gracias gracias a ti por habernos permitido conocer un poquito más de tu vida y a través tuyo conocer también un poquito más de esa época de oro de los grandes de nuestra canción criolla ¿no? José Lázaro te bautizó y te puso la princesita de la canción criolla hoy tú eres nuestra reina sin ánimo de quitarle ni desplazar a nadie eres reina en lo que haces y hay muchos que te siguen has dejado un legado importante y por eso para mí y para nosotros como Sonién es un honor haberte hecho esta una de las primeras entrevistas y nombrarte madrina de este espacio y que a través tuyo y a través de este espacio también podamos llegar a muchos artistas y darle la oportunidad a estos artistas de también comunicar su vida aquí en mi vida la música no quiero despedir este espacio sin antes pedirte que nos regales una última canción bueno esta vez nos vamos a trasladar imaginariamente a las calurosas tierras del norte a esa tierra de su llana que vio nacer en un día muy especial a este gran compositor Guillermo Río Frío que cuando yo tenía más o menos nueve diez años llegó a mi casa a enseñarme este tondero silbando y tocando mi mesa y tocando mi mesa y quien podía decir que esta canción se hizo un himno para Piura para su llana fui reconocida hace como dos años por el alcalde gracias a Guillermo Río Frío gracias al norte gracias a su llana gracias por todo y ahora van a tener ustedes la oportunidad de escucharme en la maravillosa guitarra del maestro Oscar Cabero y el cajón de nuestra Soyla Campos este tondero que dice la perla del chera nos vemos hasta una nueva oportunidad que Dios esté con ustedes siempre gracias 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 querida Maritza y gracias a todos ustedes aquí nos quedamos con Maritza Rodríguez cantando La Perla del Chira eso eso vamos vamos arriba el norte sí del Chira eres la perla Sultana de las Sultanas Recuerdo tus marineras tus pocidas palanganas paseos en las canoas al calor de las mañanas aunque lejos no me encuentres no te olvidaré y su llana recuerdo los picaditos en casa de la Coloma rico cego de Chabelo y estilado de la Simona sabroso sabor del claro servir en un chiriguaco además con su ceviche de caballa y peje blanco allá en casa de la Cristina y también de donde su añiona en Cajiba Rafaela mamá Elena y la Asunciona vamos he de volver a mi tierra eso he de volver a mi tierra en busca de mi gallada recordando viejos tiempos hasta la vuelta paisana ya saben que en todo el norte se vende carne barata a cinco reales de la libra y un cholito de yopo allá adentro con la segunda maestra Cabero vamos a bailar dale a ese cajón dale 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 recuerdo los picaditos en casa de la Coloma rico su ego de Chabelo y estilado de la Simona sabroso sabor del claro salida y no chiriguaco además con su ceviche de caballa y peje blanco hay en casa de la Cristina y también en donde fallona en Cajima Rafaela mamá Elena y la Asunciona vamos he de volver a mi tierra eso así he de volver a mi tierra en busca de mi gallada recordando viejos tiempos hasta la vuelta paisana en busca de mi 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 Gracias por ver el video.